Básicamente están implícitas en la ficha clínica y esto lo vamos a ver ya más en detalle la ficha cuando veamos patología dentoalveolar. Básicamente la ficha clínica la vamos a dividir en estos ítems, identificación del paciente, anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, exámenes complementarios y diagnóstico definitivo. Ahora vamos a ir en detalle cada uno. Entonces la primera parte del método diagnóstico consta de identificar adecuadamente al paciente. Para ello debemos acá colocar el nombre completo, uno, dos o tres nombres, cuantos nombres tenga el paciente, colocarlo y los dos apellidos. El RUT, la procedencia también, ¿cierto? La nacionalidad es súper importante porque muchos RUT ahora aparecen veintitantos millones y son personas extranjeras. Bueno, el domicilio para saber dónde vive, el teléfono para poder contactarlo. Fecha de nacimiento es súper importante porque nos va a dar la edad exacta del paciente porque si nosotros vamos a colocar la edad en el momento que él consulta, no va a ser la misma edad que cuando revisemos la ficha en un año más, ¿cierto? Entonces la fecha de nacimiento va a ser súper importante. La ocupación también nos puede dar algún atisbo de su situación de salud porque hay muchas enfermedades ocupacionales, por ejemplo. El estado civil, como yo les dije anteriormente, la nacionalidad y bueno, los datos para poder contactarlo ahora ya se usa el correo electrónico. Entonces la primera parte de esta ficha clínica, que es la primera parte del método diagnóstico, es identificar correctamente al paciente. Y ya esta parte nos puede dar algún atisbo de algún problema de salud que pueda presentar el paciente. Por ejemplo, el sexo, muchas enfermedades están más ligadas a mujeres o más ligadas a hombres en la edad. Algunas lesiones están más presentes en niños, en adolescentes o en personas más adultas. Y eso nos va a ir orientando. Todas estas partes del método diagnóstico nos van a dar una orientación para poder llegar al diagnóstico definitivo. Luego de la identificación, tenemos la anamnesis. Y la anamnesis la vamos a dividir en anamnesis próxima y anamnesis remota. ¿Qué conocemos como anamnesis próxima? Es el motivo de consulta por el cual va a visitarnos el paciente o a requerir atención, ¿cierto? Es lo que a él lo aqueja en este momento. Y la anamnesis remota son todos los antecedentes médicos del paciente generales, los antecedentes previos odontológicos, los antecedentes familiares también que pueda tener. Entonces, como anamnesis próxima, que es relativo al motivo de consulta, nosotros tenemos que colocar muy bien en la ficha cuál es el motivo de consulta. Por ejemplo, dolor, inflamación, hinchazón de cara, aumento de volumen, una caries, un control rutinario, lo que sea, ese va a ser el motivo de consulta. Referido a un problema ya de salud, ¿cierto? Vamos a colocar el tiempo de evolución de ese motivo de consulta. Porque si es por un control, obviamente no lo vamos a colocar. Pero si es por un problema de salud, por ejemplo, el paciente viene con un dolor dentario, vamos a colocar el tiempo de evolución. ¿Hace cuánto tiempo le duele ese diente en particular? Podemos colocar lo que él nos relate. Hace una semana comenzó una molestia que se ha ido incrementando y desde ayer ha sido muy intenso. Ese es el tiempo de evolución, una semana. La patocronia se refiere a todos los cambios que ha tenido ese motivo de consulta en el tiempo que ha ido evolucionando. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les di del dolor dental, la patocronia va a ser cómo le ha ido doliendo, ¿cierto? Y cuál ha sido la variación de estos síntomas dolorosos del paciente. Como yo les dije, comenzó solamente como una molestia hace una semana, hace dos días se fue incrementando y desde el día anterior ha sido muy intenso. Esa sería la variación de tantos signos o síntomas que puede relatar el paciente en el tiempo. Y los tratamientos recibidos por ese motivo de consulta. Puede ser una automedicación con algún medicamento que haya recibido el paciente o algún tratamiento previo odontológico que haya recibido, cualquier tratamiento que haya sido efectuado para ese motivo de consulta. Luego, como yo les decía, viene la anamnesis remota. La anamnesis remota, entonces, son todos estos antecedentes generales del paciente que pueden ser antecedentes médicos actuales o antecedentes médicos de importancia antiguos, ¿cierto? Los actuales vamos a colocar, si tiene alguna enfermedad actual, medicamentos que toma, alergias, hábitos. Y eso es súper importante, preguntarle al paciente en varias formas, porque muchas veces uno le dice, uno le pregunta, ¿tiene alguna enfermedad actual? Y te dicen que no. Y luego tú le preguntas, ¿toma algún medicamento? Sí, tomo de Eutirox y losartán. Ah, entonces usted es hipotiroidio y es hipertenso. Ah, sí, verdad. Entonces, es súper importante preguntarlo de distintas formas. Y en cuanto a las alergias, súper importante, las alergias a algún medicamento, ¿cierto? Sobre todo algún antiinflamatorio o alergia a algún antibiótico, alergias a la misma anestesia dental, podrían tener antecedentes. Es súper importante colocar todo eso. Y los hábitos, hábitos generales como beber alcohol o fumar tabaco, ¿cierto? O incluso marihuana, eso también lo dicen los pacientes. Y es importante colocar no solamente el hábito ahí, sino que también la periodicidad y desde cuándo lo hacen. Los antecedentes familiares también es súper importante, porque algunas enfermedades se pueden dar repetidamente, ¿cierto? En la familia. Si ha tenido antecedentes antiguos como hospitalizaciones, operaciones, ahí tú lo colocas. Y enfermedades sistémicas antiguas que sean de importancia. Por ejemplo, si tuvo hepatitis, cuándo, si tuvo algún problema de infarto al miocardio hace tiempo, si ha tenido alguna condición que amerite, que nosotros lo sepamos. Y esas son las que tú vas a colocar en la ficha clínica. Y bueno, siempre no está de más colocar algún antecedente de hemorragia, si ha tenido cirugías o si tiene fragilidad capilar o cualquier. Y lo importante también es los antecedentes odontológicos previos que haya tenido. El paciente puede relatar, sí, me he hecho extracciones, me he hecho restauraciones, prótesis, y ahí uno va colocando las experiencias previas odontológicas que ha tenido. Y la última visita odontológica. Ahora, todo esto que yo les estoy comentando de la anamnesis en general, tanto anamnesis próxima como remota, se habla que en la anamnesis hay dos formas de conducirla. Está la anamnesis activa, donde uno, como entrevistador, es el que va guiando la conversación y el que va pauteando las preguntas. Y la anamnesis pasiva es cuando uno deja que el paciente te relate toda la historia y uno se queda callado y va acotando en ciertas ocasiones. Para mí es mucho más lógico y es mejor conducirla activamente. Muchas veces los pacientes se ponen a conversar y te relatan toda su historia médica y uno está escuchando, 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 pero la idea es ir guiándose. Entonces están los dos tipos de anamnesis que uno puede hacer, activa, que es la que yo más recomiendo, y la pasiva. Sí, Jordana. ¿Sí? Sí, si vemos la primera parte de la anamnesis, la anamnesis próxima, nos damos cuenta que es la primera parte con la cual nosotros también nos vinculamos en torno al motivo consulta, en torno a la razón por la cual el paciente acude a nosotros. Entonces, generalmente cuando uno plantea esto, uno tiene que tener una actitud de escucha, ¿cierto? Para poder ver qué es lo que lo trae por acá. Entonces uno puede preguntar cuál es su motivo de consulta y es una forma de plantearlo. Pero también podemos ser quizá un poco más acogedor y decirle, cuénteme en qué lo puedo ayudar, que es otra forma de volver a plantear y vamos a seguir respondiendo a esta misma línea que es el motivo de consulta. Cuénteme, ¿en qué lo puedo ayudar? No, es que me duele el diente. Bueno, y ahí empezamos a juntar todos estos elementos, desde cuándo a usted le duele y todas estas mismas cosas, que es el ordenamiento técnico este como lo es. Pero tú no le puedes preguntar a un paciente, bueno, ¿cuánto es el tiempo de evolución y cuál es su patocronia? El paciente no va a entender ni lo uno ni lo otro. Entonces uno tiene que ir manejando la conversación de tal forma que podamos ir respondiendo a estos elementos que aparecen en esta parte del método diagnóstico que es la anamnesia. ¿Eso quería comentar? Sí, claro, obviamente con tanto tecnicismo los pacientes no van a entender, entonces uno tiene que ir conduciendo de tal manera y preguntando de tal manera que sea entendible en un lenguaje más acogedor y más popular, ¿cierto? Bueno, entonces me imagino que les ha quedado claro lo que es anamnesis próxima y anamnesis remota. Esa es la segunda parte del método diagnóstico. Recuerden que ya vimos identificación del paciente y pasamos a anamnesis. Y ya, sobre todo, cuando el paciente te relata por qué viene y por qué consulta y recabamos toda esta información del tiempo de evolución, del motivo de consulta, la patocronia, los tratamientos recibidos, ya muchas veces tenemos en nuestra cabeza armado ya el diagnóstico definitivo. Por ejemplo, ustedes lo van a ver después en patología de entorbelar, un dolor por caries es característico, un dolor por una pulpitis, o sea, una inflamación de la pulpa dental de forma ya intensa y sintomática es súper específica y clara. Por lo tanto, ahí uno va muchas veces ya craneando y ya teniendo casi el diagnóstico definitivo. Sin embargo, no en todas las ocasiones podemos, con esta anamnesis, tener el diagnóstico definitivo y es de gran ayuda, obviamente, ir recabando todos los antecedentes. Luego de la anamnesis, vamos a pasar al examen físico. El examen físico lo vamos a dividir en un examen general de toda su economía, que se llama de todo su organismo, un examen segmentario de cabeza y cuello y un examen más específico intraoral. El examen físico general es súper importante que nosotros ya, una vez que empecemos a, del primer momento que vemos al paciente, nos demos cuenta cómo camina, cómo está erguido, si puede caminar, si viene en una silla de ruedas, por ejemplo, cuál es su postura, incluso su comportamiento ligado muchas veces al dolor que siente por el problema del motivo de consulta. Y es importante colocar la presión arterial, el pulso y la temperatura, sobre todo cuando el paciente consulta por algún problema infeccioso. El ciclo se refiere a la frecuencia respiratoria, a la frecuencia cardíaca, a la presión arterial, a la temperatura. Eso es más importante cuando, como les decía, hay un problema infeccioso. Y en niños es súper importante preguntar el peso y la talla, sobre todo para que nos dé la información clara para que después nosotros podamos dar algún tratamiento con medicamento. En el examen extraoral vamos a partir viendo la cara en general. Entonces eso se llama facies. Ahí sí el doctor lo puede colocar en el chat como se escribe. ¿Ya? Las facies es el cómo se ve su rostro y estas facies nos da una expresión de cómo está el paciente. Puede ser una facies de dolor. Por ejemplo, el paciente viene con este dolor intenso de algún diente y está con una facies dolorosa, se toca con la mano o la cabeza, está con un semblante distinto. Una facies febril es cuando una persona se nota que tiene fiebre, puede venir con los ojos brillosos que se llaman, puede venir quizás con algún rubor en la cara y también se nota el decaimiento en su cara. Una facies por ejemplo que se llama hectérica, cuando un paciente tiene hectericia su facies va a estar más amarilla, ¿cierto? Por la hectericia que tiene. O una facies incluso de estado etílico, también puede ser. Cualquier facies que reconozca algún estado del paciente, nosotros la podemos colocar. Entonces esa sería la primera parte del examen extraoral. Y luego podemos dividir el examen extraoral en examen de sistema muscular, de articulación temporomandibular y de linfonodos, linfonodos faciales y cervicales. Esto lo van a ver más en detalle cuando estemos en patología entorvular, pero es más que nada para que vean la secuencia. Y también yo recalcaría que en el examen extraoral podemos examinar algunas glándulas salivales. Por ejemplo, la parótida es extraoral, la submaxilar también es extraoral. Entonces ya podemos evidenciar algún examen extraoral de glándulas salivales. En el examen intraoral, ¿sí? ¿El examen extraoral era del grupo del examen físico particular cabeza y cuello? Sí, claro. Sí, el general es la persona por completo, ¿cierto? Y sobre todo quizás el peso, talla, ciclo, el deambular y todo eso. Y después ya pasamos a un examen extraoral más segmentario de cabeza y de cuello. Y eso es lo que yo te estaba hablando recién. Ok, gracias. Lo vamos a dividir en musculatura, ¿cierto? En ATM, en linfonodos y también podríamos incluir glándulas salivales, como les había comentado. Y el examen intraoral también lo vamos a dividir de acuerdo a las estructuras que queramos examinar y esto lo vamos a ver en patología antolveolar, cómo se realiza el examen intraoral. Ahora me interesa que vean el orden en que hay que examinar y qué estructuras tenemos que examinar a modo general. Tenemos que examinar intraoralmente todas las mucosas partiendo desde el vermellón del labio hacia el interior de la boca. Los huesos maxilares los vamos a examinar obviamente no directamente sino que a través de la palpación. La palpación con nuestros dedos vamos a poder tocar y sentir estas tablas óseas de los maxilares. El periodonto se refiere tanto a la encía visible como que ese sería el periodonto de protección y el periodonto de inserción y ahí ya vamos a ir evaluándolo con la visión con sondaje la propia visión la inspección nos puede dar atisbo de que si está inflamado el periodonto si hay sangramiento y el sondaje también si hay sangramiento si hay pérdida de inserción etcétera pero solo quédense con la idea solamente porque lo vamos a ver en patología dental esto más que nada para que vean las etapas del método diagnóstico también tenemos que examinar la oclusión la oclusión cierto como ocluye maxilar mandíbula tanto en céntrica cierto y en movimientos excursivos y ahí ir evaluando cómo está la protrusión la lateralidad con la misma oclusión podemos ver la relación molar de los cantos superior y inferior y al final vamos a evaluar diente por diente y ahí después en el segundo semestre le vamos a decir cómo hay que hacer el examen y qué hay que ir evaluando al final de todo si el motivo de consulta era un problema intraoral al final de todo vamos a ir a evaluar el motivo de consulta si van colocando algo de interés en el chat me van comunicando porque no lo puedo leer directamente entonces como les dije una de las cosas últimas del examen intraoral es el examen dentario y hay un odontograma que uno puede ir colocando las distintas lesiones que podemos ver o las superficies restauradas que tengan los dientes etcétera bueno todo lo que vimos recién que fue identificación del paciente anamnesis examen físico que fue general extraoral e intraoral van seguidos van seguidos de todo lo que uno recaba clínicamente van seguidos de una hipótesis diagnóstica que va acá esta hipótesis diagnóstica puede ser mi diagnóstico definitivo como puede no serlo y si no lo es vamos a requerir de exámenes complementarios para formular un diagnóstico definitivo todo lo que está acá dentro de este recuadro hasta exámenes complementarios yo lo coloqué acá como semiología recuerden que el doctor Fuentes ya les habló de semiología que es el estudio de signos y síntomas por lo tanto ya desde que entra el paciente nosotros vamos recabando el conjunto de signos y síntomas que pueda tener el paciente y la semiología se va a dividir en semiogénesis en semiotécnica y en propedéutica clínica es más que nada para que conozcan la terminología la semiogénesis se refiere a cómo fue el inicio de estos signos y síntomas cómo se generaron la semiotécnica es la técnica que me permite ir recolectando estos signos y síntomas el síntoma siempre ustedes saben que es subjetivo que es lo que relata el paciente por lo tanto va a ser por medio de la entrevista de la anamnesis y los signos van a ser recabados a través del examen físico los signos de lo que el clínico puede ver objetivamente que tiene el paciente por ejemplo aumento de volumen sangramiento etcétera y la propedéutica clínica es como uno interpreta estos signos y síntomas para ya darle un enfoque diagnóstico ¿se entiende la diferencia? sí ¿no quiere decir? ya entonces para llegar a esto a todo esto llegar hasta la propedéutica clínica nosotros nos basamos en la anamnesis bueno en la identificación ¿cierto? en la anamnesis en el examen físico de todo esto y si no logramos llegar a un diagnóstico definitivo nos vamos también a apoyar en exámenes complementarios y recabando todo esto vamos a llegar a un diagnóstico definitivo acá abajo dice plan de tratamiento y pronóstico recordar que el método diagnóstico es para llegar a un diagnóstico definitivo sin embargo no nos quedamos solamente en el diagnóstico sino que a través de basándonos en ese diagnóstico debemos elaborar un plan de tratamiento para el paciente y también indicar un pronóstico de su diagnóstico el pronóstico que puede ser favorable desfavorable como es o reservado dependiendo del caso ¿ya? entonces como yo les decía y esto lo vieron con el doctor Fuentes la semiología es el estudio de signos y síntomas la semiogénesis es estudiar cómo se formaron estos signos y síntomas cómo fueron apareciendo la semiotécnica es cómo yo recojo estos signos y síntomas a través de maniobras que son técnicas que se las voy a nombrar y la prebioteutica clínica es cómo uno interpreta todo esto recabado los signos y síntomas entonces el estudio el análisis e interpretación de los datos recogidos por la semiotécnica o semiotécnica dándoles ya un valor clínico un valor diagnóstico uno va a decodificar los signos y síntomas para identificar una determinada lesión e insertarlas en las hipótesis de diagnóstico eso sería el orden de esta semiología recordar sí que hay ciertos términos que los pueden ir confundiendo y que es para más que nada que queden claros los signos entonces son manifestaciones objetivas que nosotros como clínicos podemos observar a través de los sentidos el sentido de la visión del olfato de la audición del tacto etcétera los síntomas van a ser estas manifestaciones subjetivas o sea lo que refiere el paciente sobre todo por lo que él puede sentir dolor molestia incluso zumbido pinitus todo lo que él refiere que siente que escucha que no podemos verificarlo objetivamente pero que él nos relata esos son los síntomas y una sintomatología es cuando es lo mismo que un cuadro clínico que va a ser el conjunto de signos y síntomas por ejemplo en este dolor dental agudo que yo les relaté al principio como motivo de consulta el síntoma preponderante va a ser el dolor intenso de ciertas características que después del segundo semestre lo van a ver y los signos pueden ser cuando uno revisa ya intraoralmente que el diente está cavitado está con caries o en algún caso puede haber algún absceso o algo esos son signos que el clínico puede ver y los síntomas lo que relata el paciente y todo este conjunto se va a llamar cuadro clínico y tenemos también distintas nomenclaturas que sería bueno verla ahora para que les quede claro tanto los signos y los síntomas pueden ser clínicos como pueden perdón los signos y síntomas son clínicos y los signos pueden ser clínicos y complementarios ahora se los voy a se los voy a explayar vimos que el signo es objetivo y el síntoma es subjetivo pero es lo que uno recaba en esta en este método diagnóstico en la parte clínica ¿cierto? todo signo o síntoma clínico es lo que uno puede ver al examen físico o lo que el paciente te relata que es 100 ¿cierto? y yo lo diferencié de un signo complementario que el signo complementario también es un es una es una información objetiva que uno puede ver pero a través de un examen complementario este examen complementario puede ser un examen de laboratorio clínico un examen imaginológico por ejemplo imagino que todos han visto alguna caries en una radiografía y saben que se ve como una zona radiolúcida ¿cierto? puede ser en esmalte en dentina y que se ve con bordes más que no son bien definidos etcétera y eso es un signo complementario o sea mi signo de que hay caries y es objetivo porque yo lo puedo ver en una radiografía ¿ya? y el signo sería clínico sería que hay una cavitación y de ciertas características en un diente en particular ¿cierto? y el síntoma de esa caries puede ser que el diente sea asintomático y que el paciente no te relate te relate que nunca ha sentido dolor o bien que le duele en una forma característica con los alimentos con lo dulce con el frío sobre todo con agua muy fría o colocar alimento muy frío en esa zona y que es más fugaz y todo eso lo van a ver en el segundo semestre pero me indica que esa sintomatología es clínica ¿cierto? otro término es un signo patognomónico que es aquel signo ¿cierto? algo objetivo que el clínico puede recabar objetivamente valga la redundancia pero que es característico de una enfermedad y su sola existencia ya me da un diagnóstico definitivo eso es patognomónico y el doctor les habló en las clases anteriores de las vesículas en infecciones virales ¿cierto? si nosotros vemos vesículas por ejemplo intraorales eso ya va a ser un signo patognomónico que el paciente está cursando con una infección viral ya con eso ya llegamos a un diagnóstico ¿cierto? en cualquier infección viral no en todas obviamente pero en muchas por ejemplo en herpes simple tipo 1 tipo 2 en herpangina en virus Coxsackie en muchos se dan estos signos de vesículas también también podría ser por ejemplo las manchas de coplic que se dan en el sarampión hay muchos signos patognomónicos que su sola presencia ya te va a dar el diagnóstico definitivo un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que están presentes en una enfermedad para más que nada que lo tengan ya claro y lo otro es el término de sintomatología subclínica hay muchas muchas veces en que una una enfermedad sobre todo infecciosa no se completa clínicamente por ejemplo yo puedo sentir algún síntoma inespecífico de un resfrío por ejemplo dolor de cabeza un poco de aumento de temperatura o de caimiento que es pasajero y luego a las horas o al otro día ya no siento nada ya no se me no se me desarrolló el resfrío clínicamente eso sería una sintomatología subclínica son síntomas inespecíficos de un intento de desarrollo de una enfermedad que no se completó clínicamente y la sintomatología preclínica es diferente a la subclínica porque son estos síntomas previos a la aparición clínica de una enfermedad me imagino que se entiende la diferencia ¿cierto? yo les di el ejemplo de subclínica cuando yo creo ¿cierto? me voy a resfriar pero no llego a resfriar me sentí un poquito decaído sentí un poco aumento de temperatura dolor de cabeza pero no no hice el romadizo el dolor de garganta que se yo y se resolvió subclínico el preclínico es lo que el paciente puede sentir previo al desarrollo clínico de la enfermedad y esta enfermedad sí se desarrolla clínicamente y a eso lo llamamos prodromo o sintomatología prodromica yéndonos al ejemplo de las enfermedades por herpes el doctor les habló en su clase en sus clases de estas infecciones primoinfecciones del virus herpes simple ¿cierto? que era la gingivoastomatitis herpética y esta tiene una sintomatología preclínica por ejemplo decaimiento fiebre linfadenopatía y luego el paciente desarrolla las vesículas intraorales y todo el cuadro clínico en general y también en un herpes intraoral o un herpes labial que es una recurrencia del mismo virus herpes que nos va a desarrollar un prodromo por ejemplo que el paciente va a sentir una picazón en el área donde van a salir las vesículas en unas horas más o un ardor en estas lesiones de purer está muy asociado a un dolor urente que es un ardor un dolor como que quema la zona o incluso una picazón y ese sería un prodromo de una enfermedad que se está desarrollando y que clínicamente se va a evidenciar en un tiempo corto ¿se entiende todo? ¿Yordana? Sí Acá igual es necesario considerar que no todas las enfermedades pasan por todo esto o tienen todo esto sino que algunas van a permitir ser caracterizadas con un espectro de este tipo de conjuntos de antecedentes que se están observando entonces no todo pasa por cuadros subclínicos no todo tiene una sintomatología prodrómica y los que tienen signos patognomónicos son muy 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 pocos porque la mayoría siempre es necesario juntar el signo el síntoma la historia los antecedentes y con ellos recién vamos a poder tener la aproximación del diagnóstico entonces es importante entender que esto es un paréntesis descriptivo en torno a los conceptos que giran en torno al signo y síntomas clínicos probablemente tal ¿ya? Sí sí por eso hay un ordenamiento cierto en el método diagnóstico y uno va recabando información para llegar a un diagnóstico definitivo no siempre vamos a tener la suerte de ver un signo patognomónico y dar al tiro el diagnóstico definitivo ahora ¿cómo realizamos los yo les había hablado anteriormente en esta diapositiva de la semiotécnica que es cómo recogemos signos y síntomas ¿cierto? lo podemos hacer clínicamente mediante la palpación por ejemplo puede ser con nuestras propias manos manos o con algún objeto que eso se llama palpación indirecta por ejemplo a través de la sonda y directa a través de nuestras propias manos podemos inspeccionar lo primero que vamos a hacer es visualizar es inspeccionar lo que se llama inspección visual y ahí vamos a al tiro recabar información en cuanto si hay aumentos de volumen cambios de coloración etcétera también podemos auscultar o sea con nuestro sentido de la audición podemos escuchar por ejemplo podemos escuchar crepitación al palpar ciertas lesiones en las tablas óseas o crepitación cuando hay aire en los tejidos o empisemas o crepitación al hacer movimientos en la articulación temporomandibular y también está el sentido del olfato y eso se le llama olfacción se los voy a dar acá a continuación en el examen físico los métodos que nos van a ayudar a ir recabando todos estos signos son la inspección la auscultación que era el escuchar cierto la inspección era el ver la olfacción así se llama es el sentido del olfato y a través de los olores podemos ya tener ciertos atisbos de lo que puede tratarse el problema del paciente por ejemplo un paciente con una enfermedad de periodontitis generalizada o de gingivitis con mucho cálculo dental biofilm etcétera va a tener una halitosis cierto va a tener un olor característico que ya cuando abren la boca uno siente ese olor y es un olor característico a ciertos microorganismos lo mismo que cuando tenemos una infección dentro de un diente en la pulpa dental y hay un absceso por ejemplo el diente está necrótico nosotros para hacer el tratamiento de la urgencia que sería abrir el diente trepanarlo y limpiar el sistema de conductos ya solamente por el hecho de abrir la corona y llegar a la zona de la cámara pulpar sale también un olor que uno lo puede sentir a ciertos microorganismos anaeróbicos etcétera uno ya dice ah esto está necrótico esto está totalmente infectado y la palpación como les decía a través de con la mano o indirectamente con algún objeto antes también muchos años atrás los médicos usaban el sentido del gusto por ejemplo probaban la orina del paciente si era dulce y ahí el paciente tenía diabetes también en la olfacción podemos sentir lo que se llama el aliento cetónico pero ese el sentido del gusto ya no se usa y los exámenes complementarios es la metodología que nos va a llevar a también recabar ciertos signos que van a ser complementarios y que nos van a ayudar para elaborar el diagnóstico definitivo estos exámenes complementarios pueden ser de laboratorio o pueden ser imaginológicos los exámenes de laboratorio yo los dividí acá en laboratorio clínico y en laboratorio de estudio histopatológico los de laboratorio clínico los que en general vamos a pedir hemograma velocidad de sedimentación horaria que es la VHS perfil bioquímico cierto para evaluar distintos parámetros renales empáticos colesterol glicemia etcétera pruebas de coagulación que sería la prueba prueba de sobre todo el tiempo de protrombina de tromboplastina perdón de trombina de tromboplastina parcial el tiempo de sangría pruebas de laboratorio de orina y de microbiología ejemplos de exámenes de laboratorio acá tenemos un hemograma y nos va a dar ciertos parámetros fíjense acá leucocitos eritrocitos nos da información de hemoglobina hematocrito y de distintos células específicas y de las plaquetas de la VHS si la morfología está bien o está alterada tanto de eritrocitos como de leucocitos exámenes bioquímicos distintos parámetros bilirrubina pruebas para ver función hepática también acá distintos acá les hablé de la protrombina colesterol triglicéridos glicemia y lo importante de estos exámenes de laboratorio es que debemos considerar que los valores son variables van a depender de la edad del paciente del sexo de incluso de su estado fisiológico cierto de una embarazada quizás va a tener una VHS aumentada con respecto a una mujer que no está embarazada pero no por eso va a estar enferma cierto entonces debemos considerar que los valores son variables y que también están dentro de rangos normales por eso por ejemplo acá en el hemograma vemos que cada laboratorio nos va a entregar valores de referencia cierto eso como primer punto a considerar ahora si tenemos alteraciones en estos distintos exámenes de laboratorio vamos a poder inferir con estos signos complementarios algún problema que tenga el paciente por ejemplo y a modo general yo lo coloque acá si tenemos eritrocitos disminuidos vamos a pensar que hay una anemia lo mismo con un hematocrito disminuido cierto si los leucocitos están también podemos ver si están disminuidos o aumentados si están aumentados la fórmula de glóbulos blancos en general podemos sospechar de algún cuadro inflamatorio de alguna infección pero siempre cuando la línea blanca esté aumentada debemos evaluar la maduración de lo que salía acá que yo les mostré de los leucocitos de las formas inmaduras si estas están presentes ya no vamos a pensar y están alteradas ya no vamos a pensar solamente en una infección o en un cuadro inflamatorio quizás podemos pensar en alguna leucemia por ejemplo los neutrófilos ya viendo cada célula en particular si los neutrófilos están aumentados podríamos pensar que hay una infección bacteriana si los neutrófilos están disminuidos podría ya haber una infección severa o alguna reacción a algún medicamento alguna droga podría ser un paciente que esté irradiado que tenga alguna anemia pero nos va a ir dando ciertas orientaciones los linfocitos también pueden estar aumentados y los vamos a ver aumentados en infecciones virales sobre todo estas infecciones virales que si me dan alteración sistémica por ejemplo una mononucleosis infecciosa si me va a dar una alteración en los linfocitos y van a estar aumentados ya una la misma gingivo estomatitis herpética primaria que da toda una signología y sintomatología general también vamos a poder ver quizás los linfocitos aumentados también podría estar aumentados en alguna leucemia por eso a considerar también siempre las formas inmaduras y todo el aspecto y distintos otros exámenes los eosinófiles cuando los vamos a encontrar aumentados podríamos pensar que el paciente está con algún problema de alergia y sobre todo parasitaria hay algunas infecciones parasitarias que es donde los eosinófiles van a estar aumentados también las plaquetas pueden estar aumentadas o disminuidas y el problema va a ser consecutivo a problemas de coagulación tiempo de protrombina tiempo de tromboplastina que en los laboratorios uno la puede pedir como TTPK o TTPA ahí quizás el doctor el doctor Torres después les puede dar una diferenciación entre ellas pero básicamente lo que ahí nosotros vemos es estamos midiendo la coagulación el tiempo de tromboplastina vamos a medir el tiempo perdón la vía extrínseca de la coagulación recuerden que tanto la extrínseca como la intrínseca desembocan en una cascada de coagulación una vía común pero si el tiempo de protrombina está alterado podríamos pensar que la vía extrínseca es la que está alterada y ciertos factores de la coagulación que están participando ahí y la de tromboplastina parcial ahí podríamos pensar que la alteración de la coagulación viene de la vía intrínseca así que nos va dando ciertas ciertas orientaciones VHS como les dije yo es súper inespecífica a esta velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos de los eritrocitos horaria que se llama y puede estar alterada después de un ejercicio físico puede estar alterada con algún como les dije yo estado fisiológico normal pero que sea distinto como una embarazada o ya en una infección en un problema de cáncer va a ser inespecífico PCR que no es la PCR que se hace en esta reacción a la polimerasa en cadena sino que es la proteína C reactiva y también nos va a orientar en ciertos cuadros inflamatorios tanto la VHS como la PCR esos eran exámenes de laboratorio clínico y los exámenes que vamos a ver después del recreo del break son los exámenes morfológicos o de estos histopatológicos que les hablaba yo que es citología exfoliativa que son estos frotis un hemograma es un frotis cierto o un papanicolado es un frotis que se llama citología exfoliativa y las biopsias que es sacar un trozo de tejido para su estudio histopatológico el estudio histopatológico se refiere al estudio de tejidos y o células removidas en vivo para su estudio histopatológico con la finalidad de obtener un diagnóstico planificar un tratamiento y establecer un pronóstico y las técnicas que yo les mencioné van a ser biopsia y citología exfoliativa con la finalidad